Mujer Tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Te has vuelto menina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Te has vuelto menina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu cante chora y se melina Y vuelven a reír tus ojos grises Me lina Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Te has vuelto menina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Te has vuelto menina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu cante chora y se melina Y vuelven a reír tus ojos grises Me lina La huella de tu árboles L ile de tu cante chora y se melina Lle, le, la, la, la... Ay marea de tu cante chora y se melina La huella de tu mano Gracias por ver el video